En la Biblia, en esta hora de tantas necesidades, vamos a, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, vamos a leer el verso 27 y 28, y vamos a hablar esta hora, en este momento, de cuál es el verdadero lineamiento del Evangelio de Jesucristo. Amén, usted sabe que hay muchas versiones, muchas formas de presentar culto a Dios, pero hay una sola manera correcta, hay un patrón en la Biblia establecido. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, la Escritura y todos quedaron atónitos, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina nueva es esta? que, con autoridad, ordena incluso a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto, se extendió su fama por toda la comarca circunvecina de Galilea. Vamos a meditar en la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es? Que aún invade el terreno de lo que no se mira. Tiene que ser algo grande, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Evangelio de Jesucristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a orar por las necesidades y vamos a instalar esta mañana ese Evangelio en forma evidente, ya que donde Cristo está, este Evangelio tiene que ser promulgado, establecido, predicado y evidenciado. Amén. Padre que estás en el cielo, levantamos nuestras manos a ti en esta hora. Presentamos nuestras necesidades, nuestras súplicas. Te ofrecemos nuestra adoración y nuestra alabanza. Muévete, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Estas notas que han llegado acá, resuélvelas de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Ahora, los que están ligados, los que están amarrados, desátalos, los que vienen en pecado, los que están ofendiéndote, que se arrepientan, Señor, de ti depende el dar y el hacer. Hazlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana deseamos hacer una invitación. Vamos a entregar el mensaje que Dios nos dé. Y luego vamos a hacer ministración. Lo más temprano posible, para que no se tenga que ir usted sin ser ministrado. Sea directamente por algún vaso, o sea directamente por el Espíritu. Pero no se vaya a ir igual. El pasaje que ha utilizado, del cual usted oyó la lectura, está relatando el inicio del ministerio de Jesucristo. Cuando, hace dos mil años, cuando él empezó a enseñar el Evangelio. La primera observación de los enemigos de Cristo, porque este dato acá no es de los amigos de Cristo, es aún de los opositores. Lo primero que notaron, fue la diferencia, entre la enseñanza antes de Cristo, y la enseñanza que él estaba dando. No en asunto doctrinal, todavía no entendían eso. No en asunto doctrinal, sino en la forma, en la autoridad con que hablaba. Y notaban que era un mensaje diferente al mensaje a que ellos estaban acostumbrados a oír. Y decían, este habla, no como los escribas. Este habla diferente, porque habla como quien tiene autoridad. Amén. O sea que lo primero que aparece en el Evangelio verdadero, es la autoridad. Y la autoridad de Cristo venía, de que él sí sabía lo que estaba haciendo. Y sí sabía lo que estaba diciendo. Y los maestros anteriores a él, pues no sabían lo que estaban diciendo muchos de ellos. Y el que no sabe lo que está diciendo, no tiene autoridad. Y el que no entiende lo que está hablando, no tiene ni claridad, ni autoridad. Habla como quien repite, habla como loro. Habla como grabadora. Como eco, nada más. Pero el que tiene autoridad, sabe lo que está recibiendo y lo que está diciendo. Aleluya. Por eso fue que el Señor le dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Hay gente adorando lo que no saben. No entiende ni qué está adorando. ¿Por qué lo adora? Porque lo adora papá. ¿Y por qué lo adora papá? Porque lo adoró la abuelita. ¿Y por qué lo adora la abuelita? Porque lo adoró la tatarabuelita. Pero no sabe por qué está adorando ahora. O sea, le dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros, le dijo el Señor, adoramos lo que conocemos. Por eso fue que cuando le dijeron, ¿y con qué autoridad estás limpiando el templo? Le dijeron a Cristo. Acababa de sacar todos los estorbos del templo. ¿Con qué autoridad? Pues nada menos con la autoridad del Padre. Gloria a Dios. Con la autoridad del dueño del templo, nada más. Fíjese usted. Quería al Señor que le pidieran permiso a los encargados del templo para limpiarlo. El Señor lo sacó a chicote limpio. Y la autoridad venía del dueño de esa casa. Aleluya. Esa autoridad la notaron los que oyeron a Cristo. Y dijeron, ¿qué? Este sí habla como que sabe lo que está diciendo. ¿Cómo no lo iba a saber si el autor de todo, verdad? Pero la cosa no se quedó ahí, hermano. Además de hablar con autoridad, hablaba de tal manera que la gente era confundida. O sea que hablaba verdades tan sencillas. Lo espiritual que generalmente es muy complicado de explicar. Él lo hacía sencillo. Lo entendían todos. Hasta los que se hacían los desentendidos, lo entendían. Gloria a Dios. Porque hay gente que entiende, hermano. Pero se hace como que no entiende. Se hace la tonta. Pero entiende. El Señor le dijo una vez a los fariseos. Porque le dijo el Señor, hay quienes tienen ojos y no ven. Y estaba hablando de un ciego. Y ese ciego ahora ve. Entonces los fariseos le dijeron, Señor, ¿quiere decir que nosotros somos ciegos? Miren, una indirecta pensaron ellos que era. Le dijo el Señor, no, no. Yo no les estoy diciendo que ustedes no ven. Ustedes ven. Pero porque ven, su pecado va a permanecer. Porque ustedes ven solo lo que quieren ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. La gente alcanza el concepto de lo que el Señor le está diciendo. Pero se hace la desentendida. Desentendida. Como que no entiende. Como el muchachito que, ¿Quién se robó el chocolate? El tonto se hace. ¿De qué estarán hablando con el chocolate en la mano? Atrás. Gloria a Dios. Y con la boca llena de chocolate. ¿Qué se hicieron los chocolates? Que guardé, dice, mamá o papá. Ya con el palito en la mano. Y el muchachito dice, yo no sé. Y con esto de color de chocolate. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues los fariseos cuando entendieron que el Señor estaba hablando con mucha autoridad, con mucho conocimiento, con mucha sencillez y claridad, se encastillaron en la sinagoga. Se metieron en las sinagogas y ahí estaban muy contentos y muy tranquilos porque ahí no los estorbaban. Ahí el Señor pasaba fuera de las sinagogas haciendo maravillas y ellos tranquilos en la sinagoga. Ahí estaban uniformados de pecado. Ahí estaban escondiendo su pecado. Ahí estaban alabando fingidamente, haciendo lo que querían, oyendo la palabra letra muerta que aquella gente les llevaba desde los púlpitos. Pero ellos estaban contentos porque la palabra muerta, la letra muerta, la palabra sin autoridad, no escarba la vida, no saca la pobredumbre ni la miseria, sino que la gente llega igual y sale peor, más encostrada que como entró. Sale más perdida, más condenada, porque el que más recibe, más le van a demandar. Pero ahí estaban metidos en la sinagoga. Mientras Cristo no se hace presente en la vida y en las reuniones, perdemos el tiempo. Por eso es que hay que entrar al terreno de la ministración evangélica. Hay que entrar al terreno de invitar a Jesucristo que remueva todo lo que no ha sido removido, que venga a destapar los oídos de los sordos, que venga a quitar las vendas de los ciegos, que venga a remover toda la carroña que a veces se esconde en la vida humana. Pero hay mucha gente que prefiere su vida así como está y seguir haciendo el rito y la ceremonia en su sinagoga. Pero, oiga hermano, ha llegado el momento en que Jesucristo va a entrar a todas las sinagogas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí tenemos un caso. ¿Por qué fue que dijeron atónitos? ¿Qué es esto? Porque acababan de ver que Cristo entró a una sinagoga. ¿Qué tendría de extraño que entrara a una sinagoga? Yo quiero que usted lo note bien, hermano. ¿No era la primera vez que Cristo entraba en una sinagoga? Desde niño entraba a las sinagogas. Sábado a sábado, como era su costumbre, y llevarlo a la sinagoga. Ahí estaba en la sinagoga, sábado a sábado en su adolescencia. Ahí estaba en su vida ya mayor, cuando se acercaba a los 30 años. Pero nada pasaba en la sinagoga. Y estaba Cristo ahí, hermano. Pero fue hasta que el Cristo de la gloria entró en la autoridad del Padre ungido con el Espíritu Santo. Que la cosa cambió cuando él llegó a una sinagoga. ¡Aleluya! Yo recuerdo primero que llegó a una, no la que vamos a ver ahora, a otra. Recién ungido. Y entró a una sinagoga. Él no fue a hacer nada sobrenatural ahí. Solo fue a decirles que él era el Mesías. Y todos los que estaban ahí, dijeron, ¿el Mesías? Pero si es el vecino. Es el vecino Jesús. Entonces dijeron, no es. Y lo sacaron de la sinagoga. Fíjense cómo hay un rechazamiento primero, a la palabra de verdad. Primero rechazaron en esa sinagoga, a la palabra hecha carne. A la palabra de verdad. Y lo sacaron de la sinagoga. Y lo querían despeñar. Pero no pudieron. Porque se hizo un milagro. Y el Señor tomó autoridad. Cuando la multitud quería despeñarlo. Porque pensaban que no era lo que decía ser. Y entonces el Señor tomó autoridad y pasó en medio de ellos. Y no lo tocaron. Y se fue. Pero se fue. Dejó la sinagoga vacía. Él se fue. Y en la sinagoga siguieron enseñando. Pero yo quiero que usted vea lo que pasó en esta segunda sinagoga. Que Cristo entró. Y es que quiero descubrir a usted un área. Indota. Un área descuidada del Evangelio. Que es la ministración. Queremos mejor ir nada más a oír palabras. A oír un bonito sermón. Qué bonito sermón. Y el otro domingo otro sermón. Y así sucesivamente. Eso es muy cómodo. Hasta cierto punto. Pero oiga. Cuando Cristo descubre. Que tiene que ministrarnos. Cuando el Señor dice. Te quiero ministrar. Te quiero. Tocar. Quiero. Hacer algo en tu vida. Individualmente. Te busca en medio de la multitud. Y trata contigo. Despacito lo vamos a ver. En este pasaje. Ahí está la sinagoga. Yo no sé si estaban. Entregando la palabra. O estaban cantando. Salmeando. No sé qué estaban haciendo. Pero estaban en plena. En pleno culto. En la sinagoga. Y entra el Señor. Desde la puerta. Y nomás entra a la sinagoga. Nótelo bien. No va. Por todos los que están ahí. En ese instante. Porque ahora va a ministrar. Y él ministra individualmente. Amén hermano. Claro. Claro. Ahora que está a la diestra del Padre. La ministración la puede hacer simultáneamente. En lo individual con todos. Pero en aquel entonces. Que estaba él voluntariamente limitado. Iba a entrar. A ministrar. A uno. De la sinagoga. ¿Y qué hizo? ¿Esperó que se terminara el culto? No. ¿Esperó que terminaron de hablar? No hermano. ¿Esperó que todo eso se acabara? No. Entró. Y el mismo demonio. Que estaba metido. En ese de la sinagoga. Que Cristo buscaba. Se delató. Porque cuando Cristo llega. Cuando Cristo quiere ministrar. Los demonios y los estorbos que haya. Saltan y gritan. Y tienen que salir espabolidos. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el Señor te trae hermano. No a una sinagoga. Te trae a su casa. Porque te quiere ministrar. No quiere que vayas de regreso. Igual. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que viene amarrada. Hay una. Hay un aspecto del evangelio nuevo en esto. Por eso fue que dijeron los que estaban oyendo. ¿Qué es esto? Porque esto no es solo predica. Esto no es solo un discurso. Esto no es solo palabra. Sino que ahora toma autoridad. Sobre los espíritus inmundos. Y le obedecen. ¿Qué es esto? Aleluya. Pues esto es lo que hay hoy esta mañana. La autoridad de Jesucristo. Por su evangelio. Gloria sea su nombre. Y hermanos amados. Los que en esta mañana. Se dejen ministrar. A ver cuantos quieren que los ministre el Señor. Aquí va a haber algo esta mañana hermano. Porque ahí le ministró a uno y se hizo un alboroto. Y si nos ministra a todos esta mañana. Aleluya. Aleluya. Estaría dispuesto que le ministrara. Pero mire que va a sacar muchas cosas que usted no quiere que salgan. A ver todavía después de esto. ¿Cuántos quieren que los ministre? Hoy va a perder muchas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el pasaje. Verso 21. Verso 21 en adelante. Porque lo que vamos a ver ahora fue lo que hizo exclamar a la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Usted sabe que el mundo está regido, está dominado por espíritus malos. El príncipe de este mundo es el más malo de todos. Muy bien. Entonces hay una pelea sobre nosotros, por nosotros. Hay un león rugiente que la Biblia habla que anda alrededor de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso verdad? Hay enjambres de espíritus inmundos en los aires. Nuestra lucha no es contra gente, es contra espíritus. Y como hay mucha puerta que se le ha dado a esos espíritus, hay mucha gente que esos espíritus no andan revoloteando sobre ellos, sino que están adentro de huéspedes. Esto es nuevo, ¿verdad? Pues puede ser nuevo para algunos. Pero realmente eso es lo que pasa. La prueba la tenemos en este pasaje. Y entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga enseñaba. Mire, la palabra es primero. Entró inmediatamente el Señor a la sinagoga. Los sábados iba a la sinagoga y empezó a enseñar, a dar palabra y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ahora, en el verso 23, resulta que había en la sinagoga uno de ellos. Un hombre con espíritu inmundo, oiga eso. Ha sido una sinagoga pequeña, eran grupos, había uno, en una multitud tan grande, ¿cuántos habrá? Y el Señor aquí está, ha estado enseñando, pero ahora va a tratar con esas personas. ¿Cuántos habrá? Yo no sé, pero hay. ¿Cuántos creen que hay? Y a través de la radio también va a tratar con los que haya. ¿Cuántos puede haber en un país, en una zona de audición radial, de a saber cuántos miles o quizá millones, ¿cuántos podrá haber atados y amarrados? Si en esa sinagoga pequeña había uno, ahora nótelo. ¿Qué pasó con ese uno? Él estaba contento en la sinagoga, nadie lo molestaba. A lo mejor hasta le daban privilegios. Sí, señor. Ahí se turnaban para leer la palabra. Y quizá había pasado a leer algún trozo de la palabra, pero como no había administración, estaba tranquilo. Pero cuando entró el que ministra, de veras, entró a la sinagoga, entonces el que estaba ahí, el varón este, que estaba ahí, no se dio ni cuenta, hermano. Estaba de espaldas. El Señor estaba ahí, pero él no se dio ni cuenta. Él, él, como persona. Pero el que tenía adentro, inmediatamente se dio cuenta quién había entrado. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Primera lección. Esos espíritus que andan por ahí, que a veces se meten, muy seguido se meten, saben a veces más que los hombres. Probablemente ese varón que estaba ahí no sabía quién era Jesús. Pero el espíritu inmundo que estaba en él, sí sabía quién era Jesús. Porque desde antes que los hombres fueran creados, el Señor había tomado acción sobre ellos y los había castigado. Espíritus inmundos que se han quedado flotando en el aire. Seres incompletos, que un día tuvieron a saber qué forma, pero fueron castigados y ahora se han quedado como espíritus flotando en el aire. Espíritus malos buscando cuerpos en donde meterse. Estoy hablando en base bíblica. Eso es lo que la Escritura declara. El mundo entero, la atmósfera, está llena de esos seres. Pero aquí, hermano, no nos ocupemos del aire, no nos ocupemos de las ventanas ni de las cortinas. Era un hombre que a ese se le había metido uno de esos espíritus. Y cuando Cristo entró, el espíritu inmediatamente gritó, sin importarle dónde estaba, sin importar que había una ceremonia, que había un culto, que había algo ahí, que había que respetar. Pero gritó, dice el verso 24, y parece que no era sólo uno por lo que se ve aquí. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos. ¿Qué tenemos que ver? Contigo, Jesús Nazareno. Ese tenemos me da la impresión como que hay varios, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros los demonios que ver contigo, Jesús Nazareno? Y miren cómo le gritan, ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¡Oh, hermano! El único de todos los que estaban en la sinagoga que sabía quién era Jesús, era el demonio. Mire, no lo sabía ni el que estaba predicando, ni los que estaban en las bancas, ni siquiera el endemoniado sabía quién era Jesús, pero lo que tenía adentro, los espíritus inmundos, identificaron a Cristo y sabían que era el santo que ha venido para destruirlo. Yo le quiero participar, hermano, que el santo de Dios está aquí en medio nuestro. Y ha venido para destruir a los demonios. Dirá alguien por ahí, ¿qué mensaje más raro? ¿Qué es esto? Pues es lo mismo que preguntaron los de aquellos días. ¿Qué es esto? Este no es un mensaje elogiando a alguien, este no es un mensaje de cosas bellas, maravillosas, este es un mensaje raro de espíritus que se meten, de demonios que ocupan cuerpos, pero esto es parte del evangelio de Jesucristo que fue pregonado desde los días del Señor. ¿A mí, hermano? Yo quisiera ver las manos de los que están asustados de esto. ¿Es posible que haya personas acá que no lo crean? La ciencia misma como no lo detecta, como no hay placas radiológicas de demonios, ¿no creen que hay demonios? Y el verdadero pueblo de Dios todos los días mira como ocupan cuerpos los demonios y salen los demonios a la orden de Jesucristo. Hermano amado, el Señor está trayendo a la gente para ser libertada, gloria a Dios, de todas esas influencias, de todos esos poderes espirituales en los aires. Muy bien, sigamos viendo el pasaje. Así que lo identificó el demonio y usted se puede imaginar en aquel silencio de la sinagoga esos gritos desaforados de un endemoniado. Usted se imagina que dijeron ahí por ejemplo ¡Diácono, sujetenlo! ¡Cállelo! ¿Qué lo iban a callar? Si era un demonio. ¿Qué lo iban a dominar? Si era un espíritu inmundo. Ahora bien, hermano, ahí estaba Jesús. Ahí está el dominador. Miremos qué pasó. Entonces Jesús, verso 25, se dirigió directamente a ese hombre. Ni siquiera buscó a nadie más. Se fue directamente a ese hombre. La administración era a una persona en la sinagoga. Y se puso frente a él. Óígalo bien. Y le dijo combinándolo ¡Cállate! ¿Usted se imagina al Señor predicando de las parábolas ¿verdad? ¿Usted lo imagina cuando predicaba las verdades del cielo? Yo me lo imagino predicando. Pero se lo imagina usted parado frente a un gritón en una sinagoga diciéndole ¡Cállate! Provocan convulsiones. Salió. Yo me imagino que nadie más siguió cantando ahí. Y los que estaban orando se levantaron asustados. ¿Y esto qué es? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es la nueva doctrina de Cristo. ¡Aleluya! Que le dice al que está amarrado ligado dominado por esas fuerzas del demonio le dice hay esperanza aquí estoy yo te voy a libertar te voy a desamarrar nada más déjate ministrar y voy a dominar lo que te ha dominado y voy a romper lo que te ha atado vicios hábitos evidencias de que hay poderes sobre la mente humana evidencias que no puedes dejar lo que quieres dejar vicios que te amarran casi desde que naciste hábitos que te estrechan que te estrujan que no te dejan triunfar en la vida que no te dejan ni siquiera trabajar correctamente que te inhiben y que te llevan a lo que no debes hacer son amarras que el Señor sabe que son puestas por espíritus inmundos que te han dominado porque tú has caído alguna vez en puerta de pecado porque le has dado lugar al diablo porque los demonios solo esperan una oportunidad en las vidas de aquellos que le abren un resquicio siquiera para invadirlos por eso es que se habla en la biblia diciendo el Señor antes de irse en mi nombre echarán fuera demonios eso no es sino una frase de realidades y si alguien mira en esta mañana diciendo yo esperé oír algo de Cristo nada más no del diablo le debo decir que Cristo habló en ciertas ocasiones del diablo para que sepamos que hay un enemigo que está arruinando la vida del hombre y que hasta que nosotros entendemos que solamente Cristo puede hacer lo que nosotros hemos querido hacer de otros medios de otra manera vamos a ser libertados miremos en que paro eso todos atónitos se quedaron asustados y discutían unos con otros en la sinagoga se acabó la reunión diciendo que es esto que nueva enseñanza es esto da órdenes a los espíritus inmundos usted sabe hermano que hay mucha gente dando órdenes a los espíritus inmundos verdad pero no es eso lo asombroso porque se les puede dar órdenes a los espíritus inmundos hasta cuando no hay espíritus inmundos hay gente dándoles órdenes lo grandioso es que Cristo ha dejado ha delegado esta autoridad para dar órdenes como él a los espíritus inmundos y los espíritus le obedecen es decir se van la máxima humillación de Satanás notelo hermano Satanás era un querubín en el cielo lleno de perfecciones y él era después de la divinidad lo más grande creado pero cuando se reveló por orgullo y fue despeñado y arrastró ángeles vino a la tierra con los demonios y todo a estrujar al hombre el hombre abrió puerta con la desobediencia desde el huerto del Edén y abriendo puerta el diablo mandó sus hordas demoníacas a dominar al hombre yo quiero que usted lo vea bien hermano de una vez por todas y los demonios dominan y los demonios hacen lo que quieren con la gente que no se rinde al Señor que no se rinde a Cristo y oígame bien esto y entonces los demonios cundieron el mundo y el pecado y la depravación se hizo insoportable y hasta el día de hoy creciendo a grado extremo lo que el hombre puede hacer por medio del pecado abriéndole puerta al diablo y a los demonios pero eso esto es lo que quiero decirle vino Cristo y en la cruz del calvario derrotó a esas huestes y luego declaró que sus seguidores se les delegaría ese poder en mi nombre lo harán y oiga bien eso es lo que nosotros estamos predicando ahora fíjese bien en este detalle serán echados fuera no solamente por el Señor esa no es tanta humillación para Satanás y sus huestes que el Señor los eche fuera al fin y al cabo él es el creador él es el Señor de todo pero el Señor dejó la máxima humillación para el diablo y sus huestes haciendo que los que el mismo diablo estrujaba los que el mismo diablo pisoteaba los que el diablo arrastraba en el pecado pero que Cristo rescató oiga bien a ellos les dejó ahora el Señor el poder de arrastrar y humillar al diablo aleluya la máxima humillación del diablo es que una persona que antes la pisoteó ahora le diga en el nombre de Jesucristo Satanás veste de ahí y se tiene que ir aleluya aleluya hermano gloria a Dios una hermana de San Lucas Zacatepec tengo la grabación del testimonio vio en visión en la iglesia de San Lucas vio que un hombre estaba clamándole al Señor por algo y le clamaba pero no se podía ni arrodillar ni podía orar al final de cuentas logró postrarse y cuando lo vio postrado vio que un hombre glorioso una figura gloriosa sentada en un trono un anciano alargó su mano y entonces el que estaba postrado se levantó así y cuando se levantó y vio al que estaba en el trono salió debajo de él una figura horrible monstruosa y salió como un borracho y se bamboleaba para allá y para acá y el Señor le hizo sentir a la hermana le dijo ese es un espíritu de borrachera y cuando salió ese espíritu iba para allá y cuando el que estaba orando levantó sus manos quiso regresar el engendro horroroso así tambaleándose como un borracho quiso regresar a la persona entonces un ángel inmediatamente lo detuvo y lo cogió y lo tiró para un lado oiga bien una visión maravillosa vamos a traer a esas personas que den su testimonio el próximo domingo es una pareja de hermanos que tienen tres meses de convertidos él era ex drogadicto con cinco intentos de suicidio y fíjese hermano que yo quiero llegar ya a la hora de la administración pero oiga esto cuando ese espíritu salió entonces este hombre pudo pararse y se acercó a la figura que estaba en el trono entonces lo cogió él que estaba en el trono cogió a este hombre que temblaba de miedo porque el otro que se quería meter de nuevo aunque el ángel ya lo había retirado lo tomó en sus brazos y cuando estaba en los brazos de ese personaje aquel que estaba orando se hizo un niño y entonces el señor lo arrullaba lo arrullaba aleluya aleluya la sorpresa fue que vio quien era esa persona de las que estaban en la iglesia y cuando ella salió del asombro de la visión buscó entre las personas y vio a la persona que le había sucedido eso en la visión y se acercó y le dijo mire fulano yo vi esto y esto y esto y el hombre se soltó a llorar y le dijo hermana anoche berrendí a Cristo porque sentía deseos otra vez de volver a ir a las cantinas solo él lo sabía y el señor le estaba mostrando a la hermana que el Cristo de la gloria lo había liberado en la noche de ese espíritu de borrachera aleluya gloria al señor que es esto este es el evangelio de Cristo esto es lo que Cristo dejó para que nosotros lo usemos y tomemos autoridad en el nombre del señor hermano esta no es una sinagoga la iglesia acá es la casa de oración del señor aleluya cuantos creen eso Cristo ha entrado y está en nosotros y está aquí esta mañana yo voy a terminar a dejar acá la exposición porque lo que el señor me ha indicado ahora es que vamos a ministrar que le parece que le parece gloria a Dios cuantos levantan sus manos por favor nadie se mueva el señor va a hacer aquí grandes cosas esta mañana yo voy a rogar al diaconado diáconos y diaconí favor de movilizarse todos colóquense aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ocupe sus lugares porque este mensaje que usted ha oído hoy es una fase casi inédita del evangelio para muchos pero hoy esta mañana el señor el señor está aquí y va a liberar aleluya va a usar los ministerios su espíritu santo los ángeles mismos están distribuidos ya en este lugar aleluya aleluya empiece a examinar su vida reflexione que es lo que está pasando en usted y porque lo ha traído el señor esta mañana gloria a Dios gloria a Dios gloria al señor reflexione en mi nombre dice el señor echarán fuera demonio esta es su casa la casa del señor y de aquí va a salir liberado si usted rinde toda barrera todo estorbo vamos a unirnos en primer lugar aquí con mi hermano profeta mi hermano pastor adjunto hermano Jorge y hermano Vladimiro vamos a unirnos los tres para hacer una oración de liberación gloria a Dios gloria a Dios y usted ahí mientras algunas personas parece que quieren venir a recibir al señor desesperen un momentito nada más mientras hacemos esta oración deténganlas ahí donde vienen ahí nomás quien venga gloria a Dios y vamos a prepararnos a hacer una oración de liberación a menos que mi hermano tenga alguna palabra hermano querido dice la palabra de Dios en proverbios seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira el que siembra discordia entre los hermanos hermano querido si usted tiene ojo altivo si usted hermano o hermana se considera demasiado bueno hermano si usted no reconoce la autoridad del señor si usted no reconoce que usted es pecador si usted ha tenido poca humildad ante su vecino ante su hermano y no se ha humillado ante Dios hágalo en este momento allí donde usted está si su lengua ha proferido mentira si usted ha engañado si usted ha llevado embuste si usted se ha regocijado en la mentira pídale al señor que lo perdone en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús confiese su pecado ante el señor en el nombre de Cristo Jesús sea removida toda atadura de mentira en esta iglesia que el nombre el nombre poderoso de Cristo Jesús tomo autoridad sobre todo demonio de mentira y le ordeno en el nombre de Cristo Jesús que suelte esa mente suelte esa alma suelte esa boca rica rica en el nombre de Cristo Jesús con la autoridad del señor reprendo toda obra de la tiniebla que lo haya llevado a usted hermana o hermana a proferir engaño a hablar mal de su prójimo a herir sentimientos a lidar inmoralidad en su alma confiese su inmoralidad hermano hermana póngalo ante la presencia de Dios oh rica sara y araramba toda raíz de inmoralidad por el poder de Dios sea removida por obra del Espíritu Santo oh rica sara y araramba arrepientas hermano en el nombre de Cristo Jesús si usted hermano y hermana ha concebido pensamientos inmundos si usted ha dejado que su alma sea pisoteada por Satanás en este momento arrepiéntase pídale al señor que la limpie el señor necesita un ejército de adoradores en espíritu y en verdad para remover todo el mal que se cierne sobre nosotros purifíquese en este momento limpie su alma confiese al señor su pecado